En agosto no podrá apagar la pantalla. El pánico le atará a su butaca. El escritor John Putman es testigo de un acontecimiento sin precedentes. Venidos del espacio. Excitante, espectacular, sorprendentes criaturas llegadas de otros mundos. Las misteriosas aguas del río Amazonas esconden una criatura sobrenatural, la mujer y el monstruo. El mundo no ha visto terror igual desde el principio de los tiempos. Un accidente en el laboratorio del profesor Dimmer la llevará al mundo exterior. Tarántula, la pesadilla de cien pies de altura que le pondrá los pelos de punta. ¿Qué haría usted si se redujera el tamaño de un átomo? El increíble hombre menguante, una fascinante aventura que le llevará a lo desconocido. Los viernes de agosto, Jack Arnold en Hollywood a medianoche. Si no puede temblar de frío, tiemble de miedo.